Aplausos Creo que se pueden subir en cuatro efectivos. El primero, más obvio y tal vez más importante, es el gráfico. Agregando la pieza, la rompecabezas de lo que sabemos, sobre los muchísimos grupos sentidos con los cuales estoy conviviendo. Inalitablemente, que está en un libro como éste, tiene mucho invocado a ti. Lo que esperamos hacer es, ante todo, recuperar los procesos en el cotidiano a través de ese tiempo. Fotografiado por él en distintos momentos de la historia de Cacil y Paraguay. Para el caso del acto chingú, brasileño, antes del primer día de 1900, cuando el área prácticamente no había sido explorada por el estado brasileño, hasta el 1927, cuando aparece en la escena, por lo tanto, también en la ortografía, aquí comunicamos nuevos sectores como la Comisión de Líneas Degráficas o el Servicio de Protección de Indios, que instalaban puestos en el interior de la selva para traer y civilizar a las indios. Las fotos son, ante todo, lo que Jim quería que fueran. Un testimonio privilegiado de una vida indigna destinada a desaparecer también ante él. Y que, por otro lado, no caían en el exotismo y no rehuían más los cambios culturales. Hay, por ejemplo, entre las fotos elegidas, en este libro, una escena en la escuela indígena de los artículos. Así, vamos a encontrar, en esta fotografía, en la maestría de los cuatro de sus canoas, la alegre sociabilidad nométrica de José Línez, el libro estandagado de fotos de niños cubanos de niños cubanos de niños cubanos, los sumotinas exhibiendo con orgullos de sus árboles de casa y su red de pesca, la tensa relación entre los callavís y los puestos de servicio de protección de niños. Más adelante del tiempo, para la época en que Schlipp ya se había instalado en función y volcado a sus intereses al Chaco y al área aguanística, las fotos son una monja privilegiada de las sociedades indígenas chaqueñas a cabo de la guerra de Chá, como dijo Jim. Tanto la incovaluante debilidad de las culturas chaqueñas, como la desesperante situación provocada por la guerra, se trasman en estas fotos. En esas circunstancias de su vida, en el Chaco fue un juego de, en muchos casos, la guerra de Chaco arrasada en sus territorios, esforzada a sus tratados masivos y a la fuerza, y los promocionada. Hace poco, Nicolás Prichard y Isabel Contes, entre otros, se editaron un libro llamado Los otros transparentes, para referirse, por esta expresión, a la historia callada por muchas décadas, y que todavía no conocemos por completo, de los indígenas durante la guerra de Chaco. Como mismo, las fotos incluidas en este libro ayudan a volver a esos indígenas menos transparentes, menos difíciles. El segundo objetivo es que a la vez, como indica el epígrafo que van a encontrar en la contrarata del libro, este libro anhelas recuperar algo que no es menor y que está al otro lado de la cámara, la mirada de Chaco. El intenso humanismo de su mirada, que se plasma en sus escritos más vívidos o más cálidos, pero también creemos en su fotografía. Esto es visible de muchas maneras. Para empezar, lo más obvio. En las fotos hay una percepción positiva, valorativa, casi romántica de la vida indígena, de sus capacidades tecnológicas, de su armonía con el ambiente de la selva. No tengo que pasarme al respecto, basta con lo que hay en el libro. Luego, lo menos obvio. En las fotografías de Smith, como ocurre con las de su contemporáneo, pueden leerse marcas únicas del tipo de expedición que realizaba y del tipo de relación que establecía con los indígenas. A diferencia de las grandes expediciones que se había analizado en la época, Smith realizó todo su viaje en soledad, acompañado a los humos por un guía que cambiaba en el régimen experto. Esta soledad es una condición esencial para apreciar con justicia las fotografías. Para entender lo extremo y lo excepcional de las expediciones de Smith, comparemos su primera expedición a Nato Xingu en 1900, con la que su maestro, von der Stein, había realizado a la misma región dos años antes. Le dio para eso un planamiento de la exploración del libro. Las campañas de Stein poseían el primer artículo de las exploraciones científicas de Simón Mónicas. Así, la comitiva de su primer ejercicio en 1884, estaba compuesta por cuatro peones, dos oficiales, tres viajeros animales, veinticinco soldados, cuatro camaradas, varias mulas, seis cargos y veinticinco huellas que cargaban el equipo, provisiones, armamientos para construir barcos, instrumentos de dirección y estableces para hombres o debito. En cambio, Smith era un viajero solitario, y todo indica que esa soledad era el higiene de su hogar. Comparece, por ejemplo, la enumeración anterior con esta escena del comienzo del viernes de Simón, que avanzaba penosamente con tres burros y una mula, acompañado por el coro de Franza y un niño llamado de Selmo. Visita su libro. ¿Cómo íbamos a pasar la noche? Franza y él estaba parado, sin saber qué hacer, envuelto en su grueso como yo. La mula se echó por la carne al agua y al selmo, que consideró la situación altamente impáctica, se puso a llorar en vos. Pienso que esta intimidad de las situaciones geográficas, esa empatía que él encontraba con desesperación, y ese humanismo de sus miradas en la parte, sobre todo en los retratos, en los retratos ortográficos, en el libro hay una rica cantidad de ejércitos. Para empezar, en ellos vemos a los indígenas parados frente a la cámara, algo, una situación que les sea completamente extraña, en voces naturales. Pienso sobre todo en los retratos militares chaqueños, en la expresión altiva del guerrero y la piel que está en la capa del libro, una expresión sorprendente si se piensa que su territorio acababa de ser atrasado por la guerra. Por otro lado, en casi todos ellos, a diferencia de lo que ocurría con los retratos diseccionantes de la antropomestría, la antropología biológica que buscaba establecer ciertos patrones en el aspecto físico de los indígenas, y que estaba muy de acuerdo en esa época, a diferencia de esa coromestría, en los votos desde los retratos indígenas a veces sorprendentos y a veces sorprendentos. Tanto en las votos, como en los relatos de bien que publicaban, encontraron frecuentes notas de un sentido de humor imperturbable ante las peores calamidades, casi dirían una búsqueda ideográfica de la felicidad. Para darles una muestra de humor, que digo, ya les adelantó, voy a darles un parco un poco extenso del primer viaje del fin de la maturosa en 1900, en compañía de un guía llamado André, que nos permite hacernos una idea de su estilo, meta de color humor resignado, meticulosidad burocrática y candidato de extranjero en la selva. Su intención era llegar a instalarse en el territorio cramajural, pero en sus días indígenas demoraban la descripción detenidos hasta que no se descarga la comunidad, y forzándolo a realizar intercambios que le animaban a sus copos perfechos. Así llegó a una gran idea de los Agüetín, o Agüetó, que lo llamaba Agüetó, y ocurrió lo siguiente, escribió escrito. Pronto apareció un grupo de niños Agüetó, todos estaban armados por una compleja, cosa que llamaban a tensión, e inclinaron los ojos inmediatamente. El cacique ya tenía el sobrero de André en la cabeza. Debajo de este se venía la cuerda de la patrochita, y cuando la tolé abruptamente de la cabeza del jefe, cayó de su tirión un montón de pabellos de colores. Había declarado un cortato, y hablándolo, un resto de ánimo. André ganó todo lo que cumplió. Yo tomé la trofeita, el albarato fotográfico, la caja con dos cartullos y tres sacos de perligones. El peso era casi insoportable, principalmente cuando se estaba obligado a correr de los mayores indios que procuraba alejarse con lo que llevaba. En dos puntos había un arroyo muy profundo con un puente de tronco tan estrecho que quería pasar por el agua. Entre tanto, nuestros cargadores síndose y pasaban. Era evidente que muchas cosas estaban siendo robadas, pero solo incluimos el valor para llegar a la aldea, donde los objetos fueron introducidos en el rancho objetivo. Poco después, André vino a decirle que nuestro último saco de cuentas también faltaba. Decididamente no teníamos casi nada para los niños para mayor, y por lo tanto era preciso permanecer aquí, pues en esta situación no era posible adelantarnos. Llamé al jefe de la tribu y le dije que deseaba permanecer más tiempo entre ellos, y que más tarde distribuiría a mis cosas entre los sanguíos, pero que quería que me devolvieran de saco a las maratijas. De lo contrario, regresaría inmediatamente y ellos no recibían nada. El cacique fingió que intentaba obtener la devolución de las maratijas, gritando en el medio del terreno por todas direcciones, mal. Los indígenas se volvían cada vez menos recorzados por sus heridos y atrevimientos. Mientras André, dormía y agarrábamos casi todo lo que conseguían en el cuerpo, incluyendo el machete que reposaba su lado. Indignado de la sartén, ojado de este modo, hizo que extieran los vestidos con el arma en la mano, y solo conseguí carmar sus fuerzas cuando les crecía un propio cuchillo. Nuevamente busqué artículos para decirle que nuestros esposos no se hallaban muy seguras en el norte del vestido, algo que les ofreció su casa. Todo fue transportado para allá, las amacas fueron colgadas allí, los tiran bebidas y billú, y todo parecía tan mejor. Dejé por un lado a Jaime, a Caio de los equipajes, mientras André y yo, íbamos a una laguna de sarténas para tomar un baño. Al regresar, encontrábamos a nuestro casillo y dibujando el asunto, los piezas de otro saco de ropa, entre los cintes que formaban un círculo de ropa. Ahora, solo me quedaba la camisa que tenía muestra, y unos papeles de alquilitos. Hasta las más mínimas medidas que tenía en el saco, se la gente. Esa es una muestra de, en el estilo de, sobre todo del primer diario, de mi viaje del libro. Para introducir al tercer objetivo del libro, quiero leerles algunos párrafos, de un padre de espíritus de un antropólogo suizo, a la red de metrógeno, un poco más joven, bastante mal por mi fin, que visitó Asunción en 1940. Y al cabo de esa visita, envió una carta que fue comunicada por el... eh... por el boletín de la sociedad científica. Y dice el doctor. ¿Saben muchos habitantes de Asunción que su ciudad posee un museo de ortografía y que el mismo es excelente? Me conozco que yo lo ignoraba, y que este descubrimiento fue una de las más agradables sorpresas de mi viaje para el padre. No creo equivocarme cuando vimos que las series de Cámica Guaraní y José del Museo de Asunción son probablemente las más complejas del mundo, y las que mejor pronuncia ser una idea precisa del arte de ese amigo desde el cuadro. El valor de esta colección es inmenso, y así será vista cuando los paraguayos sientan el deseo de examinar sus pasadas. A diferencia de casi todas las colecciones etnográficas en los museos sudamericanos, la desunción ha sido hecha de manera sistemática y inusiosa, dando una idea bastante compleja de todos los aspectos de la civilización material en los indígenas. Desde la guerra, los indígenas pensaban que ha caído una alegría de esa conjunta. Su desaparición, en tantos generaciones, se ocurrió de pocos años. Se equivocaba con este marido. Gracias al Museo de Asunción, las artes de estos pueblos serán conservadas para las generaciones únicas.